En el momento en que me adentro a un hotel renombrado, viajé a mi casa y sentíme en mi casa. Desde el momento en que acabo mi estudio, me asoré a decidir optar para mi hotel. Trabajando en la industria de turismo, me da un honor de conocer a los visitantes, que se quedan en el año atrás de año, y también tenía la oportunidad de trabajar con las damas y caballeros, en la Ritz-Carlton, para mi es esta lo principal. Mi está el Senior Catering Sales Manager en la Ritz-Carlton Aruba y también en la Ritz-Carlton Tercs & Caicos. Mi mercado está principalmente en las celebraciones sociales, es decir, que lo porta casamiento, el porta aniversario, cumpleaños. Tiene diferentes visitantes en la que está en la aventura fielmente cerca a nosotros y cada vez que me miran, mi también es una invitación de engelos para visitar en el barco. Mi está pensando en una familia con la PIN, en la que tiene un casamiento en la que hubo de chiquitos, solamente ocho gente. Pero, no se trata de una entera experiencia con toda una familia chiquita. Aquí está la PIN, es la misma fecha para celebrar, y ahora nos está recreatando una wedding cake. Ahora no se está así en la familia, que no se debe visitar en la Marte otra vez. Mi nombre está, Jelian y Brisa en Odober y Ami de Turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!